De Magallanes al sur del horizonte se transformó en meseta el humo negro de hogares ardiendo grabó tu nombre a fuego y yo me voy cruzando las nevadas con un calor de lana me cubro las espaldas calor que quiero gritarte desde adentro tu nombre terrenal tierra del fuego gritar al viento en las hojas tierra del fuego sos la luna por el agua vuelvo otra vez a cantarte tierra amada queriendo ser el dueño de tu voz y de tu mar Karukinka Las leyendas se tragaron los mares de naufragios que quedaron en el fondo del mar los cabos testigos empiternos guardaron su naufragio con silencio mineral Karukinka Karukinka Y ya me voy cruzando los canales Ushuaia me recibe con su sueño pescador Y el Olivia majestuoso se levanta formando una bandera de Argentina y libertad tierra del fuego gritará el viento en las hojas tierra del fuego sos la luna por el agua vuelvo otra vez a cantarte tierra amada queriendo ser el dueño de tu voz y de tu mar Karukinka 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 Es tiempo de cantar en mi país atrás quedó el silencio ya el canto despierta en su raíz y sube hacia los vientos pueblo que canta pueblo feliz hoy vuelve el canto a mi país Es tiempo de cantar en mi país Cayeron las mordazas, mi pueblo ya despierta y es feliz Sin armas ni amenazas, pueblo que canta, pueblo feliz Hoy vuelve el canto a mi país, la noche se hace canto en la región Tierra del fuego canta, es tiempo de cantar y el corazón A mi país levanta, pueblo que canta, pueblo feliz Hoy vuelve el canto a mi país Las almas ya discordan de emoción El canto es fascinante, el pueblo por sí mismo es la canción El pueblo que es triunfante, pueblo que canta, pueblo feliz Hoy vuelve el canto a mi país, la noche se hace canto en la región Tierra del fuego canta, es tiempo de cantar y el corazón A mi país levanta, pueblo que canta, pueblo feliz Hoy vuelve el canto a mi país Pueblo que canta, pueblo feliz Pueblo que canta, pueblo feliz Hoy vuelve el canto a mi país Pueblo que canta, pueblo feliz Traigo un canto de amor, de nieve y sol, de viento y agua cero Pueblo que canta, pueblo feliz Vengo desde un lugar de mi país Es tu país Y soy su mensajero De donde brilla mejor la cruz del sur Paro de tus eternos Traigo los ojos llenos de color Que me pinto toda esplendor Tierra del fuego Traigo el sabor de miel A flor de piel Del dulce calafate Del dulce calafate Un penetrante aroma Del engal Y el palpitar Del gran turbal que late Traigo el fragor Del mar que confuró Estalla en espumosa El hermoso El hermoso plumaje Del caiquén El aletear De algún petré Y tantas cosas Vengo de más allá Del sur Y del sur De más allá Del sur Vengo de la región En donde el sol Se queda junto a enero Donde el hombre Despliega su ilusión Con su labor Y su alma de pionero Habitó en el lugar Donde habitó El indio que era el dueño Hoy la última ona nos dejó Fue Rafaela que partió Hacia el misterio Hacia el misterio Felografada en mí La imagen gris De un pescador cholguero Mario no regresó Cuando se fue por el canal Aquel septiembre negro Vive dentro de mí en el ayer, el onacanoero El arriador de piños en el hoy, el maderero, el pescador Y el petrolero, vengo de más allá, del sur y del sur De más allá, del sur, vengo de más allá, del sur y del sur De más allá, del sur, vengo de más allá, del sur y del sur Pescador, hombre del sur, curtido de viento y sal Con tu trampa se entollera, sube si tu ajas del mar Vecino de madrugada, nieve, viento y soledad Tus rudas manos curtidas ganan el vino y el pan El rumbo de las gaviotas aprendiste a navegar Tu coraje marinero no tiembla en la tempestad Tanto pelear por la vida, ya sos lo mismo que el mar Marea que sube y baja, bendisca de nieve y sal Pescador, hombre del sur, tu barco en la libertad Con el timón de tus sueños surta su mundo de paz La mística de tu oficio viene de tiempo ancestral El alma del indio Urúpa te está ayudando a pescar El rumbo de las gaviotas aprendiste a navegar Tu coraje marinero no tiembla en la tempestad Tanto pelear por la vida, ya sos lo mismo que el mar Marea que sube y baja, bendisca de nieve y sal Al pescador de cento ya va mi canto De amistad Petrolero que va trasnochando en el sur Hay dos cielos que andar, uno negro, otro azul Petrolero que va, pozo a pozo el andar Mide tanque y jornal, el petróleo y el pan Herramienta que va, lucha en greda y metal Gana el treparo y va, pozo adentro a buscar La picada que irá, no sé dónde a parar Viene lejos, no sé, desde dónde vendrá Del desierto hasta el mar Bajo tierra el andar Por la senda sin sol El petróleo se va Turno veinte sin sol ¿Quién sabe nevará? Por la senda al huevul Petrolero te va Te saluda el cantor Petrolero que va 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 Juan, soledad, Juan, silencio, anda y camina callado, siempre mirando adelante, con la mirada hacia abajo, Juan, soñador, Juan, sin miedo, es uno más de los tantos que en un país de riquezas, anda pobre y sin trabajo, Juan, coraje, se va y viene, con su aspecto de cansancio, una carga de pesares, hace rato que anda hombreando, como es posible que Juan, se pregunte a cada rato, siendo argentino nativo, no pueda encontrar trabajo, por allá anda Juan, rebelde, pensativo y solitario, nació, ya ni dice dónde, pero él no olvida su pago, no saben si es de Neuquén, si es de la Pampa o del Chaco, si es Juan Errante o Juan Nada, Juan Golondrina o Juan Pájaro, no hay fábrica que no haya visto, ni puerta que no ha golpeado, pero todas se le cierran, en la cara de Juan Pájaro, Juan, trabajador, Juan, hombre, Juan, nativo y sin trabajo, Juan, sembrador, jornalero, Juan, achero de quebrachos. Juan de Cucuyo, de Salta, Juan de La Pampa o del Chaco, cuanta gente como Juan, debería tener trabajo, Juan, distancia, Juan del pueblo, yo te bendigo en mi canto, Juan, distancia, Juan del pueblo, yo te bendigo en mi canto, Juan, distancia, Juan del pueblo, yo te bendigo en mi canto, Juan, distancia, Juan del pueblo, yo te bendigo en mi canto, Juan del pueblo, alguna vez negué que existiera un jardín de dedé que atribuía la idea a la quimera que surgen de la magia y el hechizo. O a las supersticiones mitológicas a las que somos tan adictos y cerraba mi mente a tales cosas practicando oración al mismo estricto. Pero el destino me hizo conocer me trajo hasta Ushuaia y entonces penetré en la batalla en la batalla descubrí el paraíso terrenal hay una magia real en el paisaje cuando el verdoso azul de la encenada mezclándose en el cielo y el oleaje deslumbra mi visión maravillada abrazado por el cordón andino el lago roca cautivo milenario reproduces del testigo cristalino mil colores y mil formas en festuario como profunda noche sin estrellas una laguna negra rutilante circundada de guindos y rusellas forman parte de un cuadro alucinante los alacuyos flotando entre bailenes cual pequeños vapores sobre el lago y a sus orillas parejas de caiquenes saboreando el sustento con halago el seco golpetear acompasado que produce en la lengua el carpintero se interrumpe en un reflejo helado que flota en amarillo rojo y negro desde este rincón tierra del fuego me ofrece maternal su dulce sabia y yo pequeño ser elevo un ruego hacia quien concibió a la batalla pero el destino me hizo conocer me trajo hasta Ushuaia entonces penetré en la batalla en la batalla y descubrí el paraíso terrenal en la batalla en la batalla y descubrí el paraíso terrenal en la batalla si te preguntas por qué soy alegre por qué hablo tanto de la libertad si te preguntas por qué río y canto ven hasta Ushuaia y comprenderás si te preguntas por qué amo la vida por qué mis ojos brillan con fulgor por qué es que quiero más por qué es que quiero más a mi Argentina ven hasta Ushuaia y comprenderás verás árboles rojos verás negras montañas verás el arco iris emergiendo del mar emergiendo del mar verás que aquí se siente la libertad del alma verás que aquí se encuentra la verdadera paz si te preguntas por qué amo la vida por qué mis ojos brillan con fulgor por qué es que quiero más a mi Argentina ven hasta Ushuaia y comprenderás verás árboles rojos verás negras montañas verás el arco iris emergiendo del mar verás que aquí se siente la libertad del alma verás que aquí se encuentra la verdadera paz en Ushuaia encontrarás la paz verás En la nieve, el alma de Tolguín, el corazón de la tierra del fuego está aquí. Como Narciso se mira en su lago fañano, que le devuelve su imagen hermosa y feliz. Es un pequeño pueblito de corazón grande, el corazón de su gente le da su calor. Aunque lo encierren las nieves heladas del ande, Tolguín ofrece al que llega refugio y amor. Corazón fueguino de mi tierra, más azul y blanco y más austral. Corazón del indio que naciera de su vientre puro y virginal. Tolguín de amor, Tolguín austral, el corazón de mi lugar. El leñador, como siempre, se hunde en el monte, para ganar el sustento de rumbo al lengar. Lucha tenaz por un nuevo y mejor horizonte, y la madera se entrega a su voluntad. Junto al horno, Emilio, amasa y amasa, para que nadie en el pueblo se quede sin paz. Y cuando algún forastero pasa por su casa, el generoso le entrega su pan de amistad. Corazón fueguino de mi tierra, más azul y blanco y más austral. Corazón del indio que naciera de su vientre puro y virginal. Tolguín de amor, Tolguín austral, el corazón de mi lugar. Tolguín de amor, Tolguín de amor. Tolguín de amor. La Patagonia te espera, sembrar sus entrañas de canto y de luz. Y cuando te ataje el viento, subí por la senda de la Cruz del Sur. A esa Patagonia virgen, hay que pecundarla con sangre no más. Lleva tu brazo argentino, y hacele dar fruto a esa tierra de paz. Allá en los mares sureños, mi canto es gaviota. En la inmensidad, donde la imagen serena de mi piedra buena navegando va. Como celoso vigía, la soberanía siempre cuidará. Hay que poblar de argentinos, la tierra que el indio con sangre regó. Para que florezcan mieses, doradas espigas de trigo y de sol. Por sobre sus soledades, los siglos pasaron, pasaron no más. Hay que domarle los vientos, y en hinos azules convertir su paz. Hasta en los mares sureños, mi canto es gaviota. En la inmensidad, donde la imagen serena de mi piedra buena navegando va. Como celoso vigía, la soberanía siempre cuidará. En la inmensidad, donde la imagen serena de mi piedra buena navegando va. Ciega en medio del día, abrazada de sol. Sangra luz por la herida, pierde aroma y color. Quedó presa en lo negro, de la sombra inferior. Mientras crece la tarde, como un bosque de sol. En el último vuelo de regreso al sur, no era agua el espejo. Era petróleo y luz, tanto andar el azul. Persiguiendo el verano, tanto cielo volado, por regresar al sur. La memoria del valle, da basura a tu vuelo. Pero el diablo del día, te atrapó con su espejo. Abutarda, abutarda, era el último viaje para entregar tu ala al infinito valle. Abutarda, abutarda, era el último viaje para entregar tu ala al infinito valle. Abutarda, abutarda, era el último viaje para entregar tu ala al fin. Abutarda, abutarda, era el último viaje para entregar tu ala al fin. Quisiera poner alas a un pájaro de sol, que vuele por el mundo llevando una canción. Con sencillos poemas de rosas y amor, de niños que esperan un mundo mejor. Quisiera poner alas de luna y algodón, a un pájaro astronauta que lleve una flor. Al hombre que vive en la equivocación, al hombre que piensa sin el corazón. Si el hombre no ha visto la obra de Dios, morirán los pájaros, la luz y la flor. Llorará el poeta con hongo dolor, y no habrá poemas que hablen de amor. Si el hombre no mira a su alrededor, será en vano entonces que oiga mi canción. En vano el mensaje, el poema y la flor, se ha perdido el niño que había en su interior. Quisiera poner alas a mi inspiración, para que un pájaro de luz, con una canción. Haga ver al hombre vacío de amor, cuantas cosas bellas tiene alrededor. Si miras hacia abajo, verás que el creador, hizo las violetas que el trébol de olor. Perfuma la senda de aquel labrador, cuando así sentirá llegar el trigo en flor. Si el hombre no ha visto la obra de Dios, morirán los pájaros, la luz y la flor. Llorará el poeta con hongo dolor, y no habrá poemas que hablen de amor. Si el hombre no mira a su alrededor, será en vano entonces que oiga mi canción. En vano el mensaje, en vano el mensaje del poema y la flor, se ha perdido el niño que había en su interior. Y no habrá poemas que hablen de amor, será en vano entonces que oiga mi canción. Es la nevada de Ushuaia. La que representa la jornada, espontánea y pura, como una lágrima, que se desprende tan solo del alma. Es la que representa la jornada, es la que se asienta en la granilla, la que besa el lengán, calafaste y astillas. En la cordillera nos viene a dar casi todo su llanto, pero sin llorar. Y así nevada, de madrugada, tomes abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Si se presenta en tardes grises, es la gaviota que la bendice. El sol del mediodía, el sol del mediodía, acompaña, llega el arcoiris, su paisaje reclama. Es la que representa la jornada, es la que se asienta en la granilla, la que besa el lengán, calafaste y astillas. En la cordillera nos viene a dar casi todo su llanto, pero sin llorar. Y así nevada, de madrugada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, de madrugada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, de madrugada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Madrugada, de madrugada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, de madrugada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, de madrugada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Y así nevada, cabez abajo y a trabajar con el viento, debes mezclarar y mi sendero estar clara. Pescador, hachero, obrero del puerto, rugosas y secas manos de albañil. ¿Qué importa la helada caricia del viento? Si el pan no te falta, sabrás resistir. Que lindo el domingo, una horita más, con mi compañera charlar y matear, agrandar el rancho. Que viene otro crío, y a la tarde un vino, con algún amigo. Para vos, Buzoaya, corazón de lenga, poncho azul y blanco que moja el canal. Que nunca te olvide el criollo que venga a encontrar en tu alma belleza y jornal. Para vos, Buzoaya, para vos, Buzoaya, para vos, Buzoaya, para vos.